...por el impacto ambiental y no fue a la reunión, este personaje oscuro del Consejo Deliberante, que es el arquitecto cardinal, y yo le diría al arquitecto cardinal que por favor, ya que firmaron el convenio, que nos devuelva la plata cuando fue el presidente, que mucho la necesitamos, digamos, de lo que la Cámara de Comercio no pagó y así en esa circunstancia estaba la Cámara de Comercio. Y después habla de corrupción, una cosa así, cuando él es un poco el responsable, era la cabeza de la Cámara de Comercio, hay más para decirle, la plaza en las condiciones que estaba, el Teatro Roma, pero ya en su momento habla cardinal y yo creo que vivo otro país, otra historia vivo, que realmente no es la que quiere el pueblo y no es la que queremos nosotros. Pedirle a los concejales, y hay algunos más, que construyan y que no destruyan, mucho necesitamos de ellos para que el pueblo siga creciendo. Camilo, en una parte de la nota con Burgos habló, no te nombró, pero habló específicamente de tu cargo, de tu lugar, que por ahí abarcabas otras áreas que no eran las que te correspondían. No, yo la verdad que no me contaron, no lo vi a Burgos porque a esa hora estaba trabajando. Pero bueno, la verdad que los dirigentes resuelvan sus problemas en las urnas, la verdad que nosotros tratamos de ocuparnos de los problemas de la gente, que son muchos. Los dirigentes que los resuelvan en otro lado. Hay muchos problemas que la gente necesita y estamos tratando de darle soluciones, nada más. No es necesario. Yo quiero aclarar otra cosa más, que nos metemos en otras áreas. El intendente va a recurrir a todas las áreas porque es la obligación del intendente. Ha estado, cuando nos pegaron ese cachetazo de siete robos en dos días, un sábado y un lunes, el intendente estuvo con los damnificados. Si tengo que ir al hospital a ver a un paciente y a pedir algo para un paciente, lo voy a pedir conjuntamente con el respeto que me merece el director del hospital. Aquel día que fue un día negro, que yo no vi ningún concejal, yo estaba ahí con los padres, fui a lo mejor vapuleado, pero puse la cara también con ese ingrato accidente de que pasó de la hija de Farol Aval y la hija de Esbrolin y Tortorella. Y bueno, que tiene obligación de la provincia, pero lo trabajamos con otro amigo, que era amigo de Esbrolin y trabajamos para que ese avión sanitario viniera y que era obligación de la provincia, sí, pero si no le decía a la provincia, la provincia no viene. Es cierto, pero acá hay que trabajar, lo que no entienden, que tenemos que trabajar en conjunto, que parece que fuera de un gobierno solo. Yo creo que este gobierno es de todos, por eso se equivoca Cardinali, por eso se equivoca mucho, puede ver árbol y no ver bosque, mucho odio, fue un mal administrador de lo que hizo, siempre fue un mal administrador, y bueno, ahí está la circunstancia, lo que pasa con la Cámara de Comercio destruida, cerrada creo que está la Cámara de Comercio, habría que preguntarle a él por qué se cerró. Nosotros queremos construir, queremos construir que los concejales voten realmente lo que tengan que votar, ahora se vota la ley madre y el presupuesto, vamos a ver qué pasa con eso, porque tenemos, es cierto, tenemos 653 empleados, eso es lo que tenemos, no 800, 900, lo que dicen, 653 empleados. Y bueno, necesitamos seguir construyendo cosas como esta, que es una satisfacción, se dejó en el 2003, empezó ahora, así que bueno, tratar en la medida de las posibilidades de seguir construyendo. ¿Usted los recibirá a los...? Yo los recibo, a vos lo llamo por teléfono, después me dice que no, pero en algunas cosas, no sé si me dijo alguna vez que sí, pero me gustaría que me diga que sí, en las cosas normales, en las cosas que no, es no. Y no, no, Burgo, el bloque de... Ayer estuvimos con Pérez Azorey charlando muy animadamente de obras a nivel nacional, vino Pérez Azorey, vino con un representante de Cambiemos para ver las obras que teníamos atrasadas. Y bueno, con esas obras que teníamos atrasadas, Pérez se ofreció desinteresadamente a tratar de destrabarlo, mucho le agradecemos al doctor Pérez.